Esta semana en El Ojo de la Verdad El vaporú, es cierto, hay varias chicas ya pusieron, es cierto, yo me estoy poniendo el vaporú en las pompas y me están creciendo Si tú ya estás acostado y te invitan a algún lado, nunca salgas porque siempre pasa alguna desgracia Si hay alguien que no te quiera y te palmea hacia atrás, te salen Cuando te tienen mucha mala vibra que te agarran hacia el cabello, te pueden enfermar, es muy malo ¿Usted tiene el don de ver a una persona fallecida? Sí El Ojo de la Verdad, no te lo pierdas todos los lunes a las 3.30 de la tarde por nuestro canal de YouTube Multimedios Laguna